La morgue del Hospital San Juan de Dios de Armenia está fuera de servicio. Así lo confirmó la defensora del pueblo del Quindío, Piaz Correal Rubiano. Eso ya no está funcionando, y además se nos ha informado por parte del Hospital San Juan de Dios que a partir de la semana entrante empieza la construcción de ampliación de obras, cuatro proyectos que se le van a interventir por alrededor de 15 mil millones de pesos al hospital, van a ampliar las áreas de urgencias y que necesitan precisamente el área donde está la morgue. Estas obras ya empiezan el martes y por lo tanto en conjunto hay que buscar una solución rápida sobre lo que va a pasar con el sitio de la morgue que requiere igualmente medicina legal. Los malos olores que se esparcían por todo el área de urgencias prendieron las alertas de las directivas del organismo defensor de los derechos humanos en el Quindío. Hicimos una visita al área de urgencias del Hospital San Juan de Dios y verificamos malos olores en el sector, sobre todo y en el área de pediatría. Al entrar a indagar que estaba sucediendo, verificamos que era problema de la morgue que funciona al interior del hospital. Y es que la situación es delicada al punto que los cuerpos que habían acumulados allí, que eran varios, tuvieron que ser llevados a otra regional. Se trasladaron los cadáveres que estaban en la morgue para Risaralda, que efectivamente había un daño en las neveras de medicina legal. De ahí que la Defensoría del Pueblo interviniera con las autoridades directamente responsables para que ejecuten soluciones concretas. A través de una carta de requerimiento que le hicimos de manera inmediata al director del San Juan de Dios y al de medicina legal, que si eso no entraba a darse una solución inmediata, nosotros entablaríamos una acción constitucional por problemas de salubridad en el mismo sector, precisamente donde se está, que es nuestro hospital San Juan de Dios, donde se atienden los pacientes. El problema llevó a una reunión extraordinaria en la que participaron delegados de la Fiscalía, de Medicina Legal, de la Secretaría de Salud Municipal y de la Departamental para tomar los correctivos de fondo, como es el traslado de la morgue del departamento, fuera del Hospital San Juan de Dios por cuestiones de salubridad. Necesidad para la cual ya hay recursos desde la Fiscalía, pero aún falta el lote y las mejoras en las neveras, lo que se espera que dé resuelto en las próximas horas luego de la reunión.